¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cielos, aquí hay suficiente poder de fuego para todo un ejército. Esta podría ser la grande elevación felina en marcha. No si conseguimos ese control. ¡Penis! ¡La pala! ¡Usa la pala! ¡Ah! 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 Me rezaría que la usara sobre el portal. ¡Ah! 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 ¡Tatito malo! ¡Fiona! ¿Me perdí de algo? ¡No! ¡Solo estamos empezando! ¡Igual que la invasión! ¡Vaya! ¡Ah! 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 Buen trabajo. Sí. Siempre deben dejarle la devastación a los profesionales. ¡Sí! ¡Adiós, Fiona! ¡En tus narices, señor gato! ¡No! ¡No! Señor gato, ¿quieres jugar a las porristas? Oh, está bien. Después de lo que pasó a la última vez, no te culpo por no querer hacer la voltereta voladora con extensión. ¡Juguemos a otra cosa! ¡Vaya! ¿Cuándo aprendiste ese truco genial? ¿Qué? ¡Au! ¡Ay! ¡Wow! ¿Vieron eso? Parece que señor gato tiene visita. Vayamos a desenrollar la alfombra de no bienvenida. Podemos jugar a las sirenas. ¿Señor gato? ¡Oh, señor gato! ¡Señor gato! ¿Quién es el nuevo? Parece que no se anda con juegos. ¿Debido a su portafolios? Es un especial de tres por uno. Este debe ser el plan B de la invasión. Bien, ¿cuál es el plan? Quizá deberíamos... Destruir esos robots y derribar al gato de negocios. De acuerdo. Por una vez, me gustaría un plan que realmente fuera un plan. ¡Señor gato! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Señor gato! ¡Alto ahí, señor gato! Parece cinco kilos de papas en una bolsa de dos kilos y medio. No más frisky bits de pescado. ¡Oh! ¿Milly ha estado malcriando? No eres el único que necesita perder unos kilos. Comenzaremos un régimen estricto de dieta y ejercicios empezando... ¡Ahora! ¡Demasiado ejercicio! ¡Demasiado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tonto señor gato! ¿Qué estás haciendo aquí tú solo? ¡Espera! ¡Tú no eres, señor gato! ¡No! ¡Suéltenla! Volveremos a estar en forma en un santiamén. ¡Echémoslo a andar! ¡Ejercita esos glúteos, señor gato! Te dije que no era un zombie muerto. Solo un maniquí cubierto de jalea. ¡Viejo! ¡Mira! ¡Más destrucción! ¡La miseria, hermano! ¡Cook! ¿Qué clase de juego es este? ¡Yo quería jugar a las sirenas! ¿Qué clase de juego es este? Trabajan mucho para hacerme creer que señor gato es un alienígena. Señor Gato No puedo creer que nunca te dieras cuenta de que el gato de tu hermana es un alienígena chico gato Tenemos que averiguarlo todo por ti, viejo Señor Gato no es un alienígena Coop, ese es un pequeño gato rufián y el jefe del señor Gato Él no es mi jefe Parece que tu reputación te precede, Coop En efecto Los actos malvados del humano llamado Coop y su vil cómplice Denise son legendarios Es Denise, Denise No puedo creerlo, ¿una gata parlante? ¿Y es rusa? Una declaración de una mente muy simple Los informes de tu baja inteligencia son exactos Señor Gato Gracias a la importante información suministrada por el agente 27B pude dominar su lenguaje primitivo ¿Por qué ese gatito malo está furioso con señor Gato? Él no hizo nada malo En serio El comandante desea que el agente 27B pase el resto de su vida trabajando en las minas Este es el castigo por fracasar en completar su misión debido a tu interferencia Cancela el escapeudas, hermano Totalmente, aunque gran devastación Tú y tus aliados humanos estarán encarcelados para siempre Él dice Los días de pelea de Coop Cerebro de Roedor y su colega Denise Han terminado ¡Scoop Burtonberger! ¡Y Dennis! ¡Denis! ¡Denis! No te preocupes, Millie Vamos a salir de aquí Muy pronto estaremos en casa No estoy preocupada por nosotros Estoy preocupada por el pobre señor Gato ¿Señor Gachetes? Es el hámster parlante mágico ¿Por qué estás aquí, chico peludo? No piensen que he sido capturado por estos felinos inferiores Simplemente estoy ordenando mi tiempo Esperando mi oportunidad para mandar a este sucio planeta al olvido Buena suerte con eso, Houdini ¡Biecos! ¡Estamos siendo captucidos! ¡Oigan! ¡Déjenlos en paso! ¿A quién engaño? Estamos atrapados ¡Gracias, señor Obvio! ¡Es hora del yoga para nosotros, señor Mofletes! Estirarás músculos que ni siquiera sabías que tenías ¡Sí! ¡Es ese lugar, viejo! ¡No! ¡No pueden controlarme con sus químicos paralizadores mentales! ¡Me oyen! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Soy libre! ¡Nunca presión felina puede retener al señor Gatletes! ¡Hasta luego, tontos! ¡Sí! ¡Señor Gato! Entonces, ¿realmente eres un alienígena? ¡No me importa! ¡Eso solo te hace aún más especial! ¡Error! ¡Solo lo hace más malvado! ¡Oigan! ¡No podemos irnos sin Coop! ¡Tonto, señor Gato! ¡Este no es momento para estar bromeando! ¡Armas! ¡Genial! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Ten cuidado con eso! ¡Buena puntería! Si alguna vez necesitamos un plan, es ahora ¡Al fin ves la belleza de un plan bien pensado! No es que yo tenga alguno ¡Debemos regresar al cuartel general! ¿Qué? ¡Lo sabía! ¡Esto es una trampa! ¡Señor Gato va a entregarnos por una recompensa! ¡Ay! ¡Oye! ¡Eso fue de parte de él! También te instruye que dejes de ensuciarte los pantalones como un infante ¡Se acabó! ¿Quieren dejar de discutir? ¿Cómo volvemos? ¿Confiarán en nosotros? ¿Ah? ¡Ay! Bien ¡Machos! Está bien Tal vez la tarántula de cabeza Era un poco avanzada Para empezar Por eso quieren invadir la Tierra Su planeta es un desastre ecológico Afirmativo Este es nuestro quinto planeta en 10 años ¿Qué? ¿Así que ustedes se apoderan de un planeta Lo arruinan y luego buscan otro del cual apoderarse y arruinar? ¿Cómo pueden ser tan increíblemente egoístas? Somos gatos Pues más vale que se acostumbren a este desastre Porque no se mudarán a la Tierra ¡Sí! No está mal Pero los lásers son demasiado fáciles Sí Si quieres un verdadero estallido Tienes que ser más decidido Observa, chico gato Todos a bordo del Expreso de Instrucción Estamos fritos ¡Vaya! Eso fue afortunado ¡Eso fue increíble! Totalmente ¿Pero dónde encontramos verdaderos cohetes Para montar en ellos, pequeño chico gato? Aquí tienes, señor gelatinoso Estos shorts de sauna super adelgazantes Derretirán nuestros kilos extra ¡Deprisa! 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 ¡Vamos de list! Esta nave está programada para llevarlos a su planeta Buena suerte El Agente 27B debe regresar con ustedes Si se queda aquí Pasará el resto de su vida en las minas ¡Es lo mejor! ¿No vienes con nosotras? Debo permanecer aquí Para impedir que los robots del comandante Los encuentren Por favor, continúa cuidándolo, Millie ¡Puare! ¡Millie! ¡Sube a bordo! 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 ¡Urso! ¡Chicos! ¡Suban a la nave! ¡Pronto! ¡Hola, Fiona! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apártate, señor gato! ¡Si alguien va a quedarse atrás, eres tu aliento de pescado! ¡Que te diviertas en las minas! ¡Adiós, señor gato! ¡Mia! ¡Mia! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Milly! ¡Coop! ¡Por última vez! ¡La cena está lista! ¿Dónde podrán estar esos chicos? ¡Sentimos llegar tarde, papá! ¡Fuimos al planeta de señor gato y un gatito malo nos metió en prisión! ¡Pero entonces señor gato nos ayudó a escapar y tuvimos que dejarlo atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues me alegra que ambos se divirtieran jugando sus fantasías! ¡Pero la próxima vez traten de no hacerlo tan intenso! ¿Está bien, hijo? ¿Quién quiere salsa? ¿Qué están mirando, chicos? ¡Señor gato! ¡Regresaste! ¡Ese programa de ejercicios en el que te puse sin duda hizo maravillas! ¡Te ves igual que antes! ¡Cóminos Fisky Fils de pescado! ¡Te los has ganado! Supongo que yo aún tengo que sudar otro poco. ¡Vamos, Milly! ¡Solo dilo! ¡Bien! ¡Tú tenías razón que señor gato era un alienígena! ¿Está bien? ¡Oye, viejo! ¡Ese fue un viaje increíble! ¡Totalmente! ¿Cómo impediremos que ese malvado gato alienígena se apodere de la Tierra? ¡Señor gato no es malvado! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Creo que aterrizó por ahí! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que no! Está bien, chicos. Si vamos a impedir que señor gato lleve a cabo una invasión, tendremos que organizarnos. ¿De qué estás hablando, chico gato? ¡Ya te lo he dicho! ¡Señor gato no es un alienígena! ¡Pero! ¡Pero! ¿Ustedes sabían? Oye, hermano, ¿tu cabeza se siente toda vacía? Sí, aún más de lo normal. ¡Señor gato! ¿Qué le hiciste a sus memorias? ¡Sí! ¡No te preocupes, Scoop! ¡Ya! ¡Ya! ¡Scoop! ¡¿Qué le estás haciendo a ese pobre gatito?! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah!